Buenas noches, hoy un video muy solicitado, vasos, tarros y copas. Así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Siempre nos preguntamos si debemos beber la cerveza directamente desde el envase, ya sea desde la botella o la lata. No obstante, por más bonita que sea la botella, solo sirve para almacenar y transportar a esta grandiosa bebida milenaria, tan nutricional como placentera. Y cada cerveza está diseñada o creada por su maestro cervecero, el cual nos indica las características de su cerveza y las recomendaciones para beberla. ¿Y qué más que servirle en su vaso correspondiente? Cada una diseñado para el estilo de cada una de las cervezas, ya sea una Pilsner, una Bison, una IPA. Y es obvio que hoy en día cada cerveza tendrá su vaso decorado con su logotipo y algunas modificaciones para diferenciarlo de los demás. Pero vayamos a lo tradicional o más conocido, que no siempre podemos conseguir su vaso debido a muchas causas. Así que esta es una guía básica sobre dónde servir la cerveza. Pero servirla en un vaso, copa o jarra, tiene un porqué. Al servirla podemos evitar que se caliente, que la espuma proteja la cerveza y evitar que se oxide, que el CO2 se disipe, evitando que se acumule en tu estómago y por supuesto que veamos qué nos estamos tomando. Y definitivamente da otra apariencia y tú vas a dar otra apariencia también. Y la mayoría de cervezas son muy refrescantes, pero no todas son como refrescos para beberlas directamente desde la botella o el envase. Hay algunas que sí y todos hemos visto que las cerveceras suelen lanzar un set de cervezas con su vaso. Y lo que realmente nos están diciendo es que de esta forma vas a tener una mejor experiencia con su cerveza. Así que comencemos con esta pequeña guía. Vaso Pilsner. Su diseño es angosto en la base y va abriendo en la parte superior. Suelen ser altos, delgados, con pocas curvaturas. Es perfecto para apreciar las burbujas, el color de la cerveza, su brillo y cristalinidad. Está hecho para apreciar aromas, destacar matices de la malta y el lúpulo. Debido a que la forma hace que se dirijan las notas a la nariz al momento de beber y resaltar el perfil de sabor. Hay variaciones de diseño para resaltar otras características debido a las variaciones entre las mismas cervezas. Retener la espuma, concentrar aromas, pueden variar sus capacidades. Pero regularmente no cabe toda la cerveza de la botella. No obstante, por el estilo no hay ningún inconveniente. Estos vasos son ideales para cervezas muy ligeras y muy carbonatadas. Perfecto para este tipo de cervezas. Vaso Baisen. Como todos sabemos, Baisen en alemán significa trigo. Así que obviamente están diseñados para cervezas de trigo. Y qué mejor que servir una Weissbeer en un vaso de estos. Tiene una base fuerte para capturar sedimentos de la lavadura de forma alargada y curvada. A medida que va subiendo y cierra un poco en la boca. Por lo regular es más alto que otros vasos. Muy bonito visualmente y por lo regular muy fino. Permite apreciar los colores del estilo. Desde oro, naranja, ámbar, ya saben. Controla perfectamente a su apreciada espuma. Retina a la perfección sus inconfundibles aromas. Con capacidades regularmente de 500 mililitros, medio litro. Y casi todos tienen una marca en la parte posterior donde debe terminar la cerveza y comenzar la espuma. Es en esta parte. Casi todos lo traen. Y son uno de los vasos más bonitos dentro del mundo cervecero. Muy fáciles de conseguir y no deben de faltar en tu colección. Exclusivamente para este tipo de cervezas. Vaso Tumble Jerry y Wheat Beer. Estos vasos son un clásico para la cerveza de Wheat Beer. Estos son el claro ejemplo de diferentes diseños para un mismo estilo de cerveza. El primero destaca su boca ancha para beber fácilmente y de forma continua. Es ancho y hexagonal en casi todos los casos. Estos resaltan el perfil de sus aromas. Es un vaso común en Francia. En el clásico vaso de mermelada que al terminarse era usado para beber agua o cerveza. El otro diseño de vaso Wheat Beer. Es más parecido al vaso Bison. Pero es diseñado para cervezas Wheat Beer americanas. Con las mismas características del vaso Bison. Con la excepción que en la parte superior solo concentrará el aroma de la rodaja de naranja. Cosa que no ocurrirá en ninguna Belgian Wheat Beer. Ideal para este tipo de cervezas. Pinta nonic. Conocida como pinta inglesa. Es típica de los pubs ingleses. Se caracteriza por una saliente en la parte superior del vaso. Para un mejor agarre y ayuda al apelamiento. La pinta es el tamaño establecido por el parlamento británico en 1824. Es de boca grande. Facilita el beber. Su borde permite la formación de espuma. Ideal para cervezas no muy frías y de mediana carbonatación. Es un vaso clásico inglés. Y muy codiciado por los coleccionistas. Con capacidades de 16 onzas. 473 mililitros. Y 20 onzas. 568 mililitros. Y es perfecta para este tipo de cervezas. Pinta americana o vaso shaker. Es el vaso más común. Casi siempre hay uno en casa. De forma cilíndrica. Que se va ensanchando en la parte superior. Es similar en las características al vaso nonic. Esos vasos favorecen la formación de espuma. Se aprecia muy bien el líquido de la cerveza. Y son para beber continuamente. Y son perfectos para este tipo de cervezas. Pinta irlandesa. Es conocido como el vaso de Guinness. Diseñado para apreciar todas las características de las cervezas nitrogenadas. Es toda una experiencia servir una Guinness en este tipo de vasos. Para apreciar su cascada, su espuma, cómo se va separando la espuma y la cerveza. Es otro vaso altamente codiciado y coleccionable. También ideal para este tipo de cervezas. Vaso Willy Becker. Creado por Willy Steinmeyer a mediados del siglo XX. Es la versión estándar del vaso alemán. Su diseño evita que el calor de la mano pase a la cerveza. Proporciona una muy buena corona de espuma. Y facilita el beber. Es todo un clásico alemán. Ideal para este tipo de cervezas. Copa Tulipa. Es ideal para cervezas belgas. Como su nombre lo dice. Tiene la forma de un tulipán. Su diseño proporciona la capacidad para este tipo de cervezas. Dirige todas sus notas a la superficie hacia la nariz. Maximiza aromas y sabores. Es toda una experiencia a los sentidos. Son de tallo corto o largo. Son muy elegantes. Se ensancha, se cierra y se vuelve a abrir. Para beber cómodamente. Debido a su forma y el estrechamiento en el cuello. El líquido demora en calentarse. Permite la deformación de burbujas. Concentra sabores. Y genera una espuma abundante. Facilita la retención. Realza los aromas. Y mantiene a la espuma. Y es muy cómoda para sujetarla. Ideal para este tipo de cervezas. Copacalis. Suelen ser de boca ancha y abierta. Con buena capacidad. Y algunos o algunas con paredes gruesas. Pero no son muy comunes. Es ideal para cervezas de gran carácter. Facilita la oxigenación. Y hace que los aromas se potencien. Permite que los aromas fluyan. Y no se concentren en un solo lugar. Su diseño permite que el aroma. Se desprenda por toda la superficie. También permite la creación de una buena corona de espuma. Por lo general. Las cervezas que sirven en este tipo de copas. Tienen una muy buena carbonatación. Permiten apreciar todas las cualidades de las cervezas. Ayuda al bebedor de cerveza. A analizar el perfil general de aromas y sabores. Y de igual forma los colores de la cerveza. Que se vean correctamente. Suelen tener una marca en el fondo. Para crear un punto de nucleación. Y mantener un flujo de burbujas. Para que perdure la espuma. Estos cálices son ideales para buscar los matices de cervezas complejas. Las puedes sujetar desde la copa o del pie. Es cómoda y muy muy elegante. Para beber de forma pausada. Son una de las copas más buscadas y cotizadas por los cerveceros. Con diferentes diseños y algunas extravagantes. Altamente coleccionables. Las más finas y elegantes suelen tener un filo dorado o plateado. Asociadas con cervezas trapenses o de abadía. Y perfecta para este tipo de cervezas. Copa Goblet. Muy similar al Calis. Con la diferencia que es más delgado. Retiene muy bien la espuma que favorece al CO2. Y mantiene la cerveza muy burbujeante. Copa Snifter. Es de forma ancha que cierra. Detallo corto. Suele tener distintas capacidades. No se recomienda llenarlas. Es perfecta para catar. Normalmente se asocia para beber brandy o coñac. Pero esta copa es ideal para enriquecer los aromas de la cerveza. Para cervezas de aromas fuertes. De alto contenido alcohólico. Ideal para agitar la cerveza. Y que desprenda todos sus aromas. También potencia la espuma de las cervezas que no suelen generar mucha. Concentra matices. Sobre todo para cervezas que no necesariamente se sirven frías. El calor de las manos pasa y volatiliza la cerveza. La cual desprende aromas distintos al paso de varios minutos. Ideal para este tipo de cervezas. Vaso Stange o tubo. Es un vaso fino. Es alto, estrecho y cilíndrico. Conocido por todos. Concentra la espuma y los aromas. Es de origen alemán. Adecuado para cervezas Lager. Amplifica los matices de la malta y el úpulo. Por su diseño. Concentra sabores y aromas. Y destaca el brillo de la cerveza. Facilita la formación de espuma. Y adecuado para degustar cervezas aromáticas. Con capacidades de entre 100 y 200 mililitros. Para que la cerveza no se caliente. Ideal para este tipo de cervezas. Vaso Stout. Diseñado por la cristalería alemana Spiegelo. Y las cerveceras Lefheim Brevin y Rouge Ale. Su forma cóncava. Ayuda a preservar los aromas de la cerveza. Hasta el estrecho superior. Preserva una adecuada espuma. Y el diseño ayuda a la cerveza a fluir suavemente al beber. Potenciar los aromas de las maltas tostadas. Regalis. El café. Y el chocolate. Ideal para este tipo de cervezas. Es el vaso de degustación. Conocido como vaso de muestra. Se encuentra en todas formas y tamaños. Los vasos de cata suelen ir de 2.5 a 6 onzas de capacidad. Son para probar varias cervezas sin necesidad de tomarte una completa. Ideal para este tipo de cervezas. Jara americana. Tiene la forma de una gran taza de café. Es grande y de vidrio fuerte. Su asa impide que el calor pase. Moldeadas con un cristal a modo de mosaicos para darles dureza. Jara Seidel. Es la versión alemana y la más conocida por todos. Al ver a cientos de personas en el famoso Oktoberfest beber de ella. Es pesada, resistente, robusta, de base grande y de igual forma con mosaicos en la parte exterior de la jarra. Fácil de agarrar y puede contener mucha cerveza. Un litro. Sus paredes gruesas evitan el calentamiento y mantienen la cerveza fresca. Ideal para brindar con los amigos de manera abundante. Karsten, usada comúnmente antes de la introducción del vidrio. Posteriormente se adornaron y le colocaron bisagra y una palanca para abrir fácilmente. En la época medieval, a manera sanitaria, fueron usadas para evitar que las moscas cayeran dentro. Y así evitar un posible contagio de la peste negra en el siglo XV. En algunas regiones de Europa era ley que las bebidas tuvieran tapa. Y hoy en día son piezas decorativas y algo caras. En Alemania se les denomina krug o steinkrug. Jarras mug o de madera. Los orígenes de este tipo de jarras son algo primitivos. Hechas de madera debido a los materiales comunes de la época y los bajos costos. Usadas con las mismas características y propósitos de las demás jarras. Hoy en día son unas piezas de artesanía muy, muy valoradas. Todas estas jarras ayudan a mantener fría la cerveza debido a su asa. No permiten que el calor de la mano pase a la cerveza y son ideales para este tipo de cervezas. Vaso IPA, colaboración de la cristalería Spiegelo, Dogfish Head y Sierra Nevada. Su base tiene varios bordes curvos con el objetivo de airar la cerveza. Más arriba se vuelve cóncavo para capturar aromas. Y su forma prolonga la temperatura ideal. De igual forma posee un fondo grabado con láser para crear un punto de nucleación. Ideal para este tipo de cervezas. Copa flauta, conocida por ser similar a la elegante copa de champán, no obstante es más corta que el tradicional. Su forma garantiza que no se disipe con demasiada rapidez la carbonatación. Ayuda a apreciar las burbujas y sus aromas volatilizan rápidamente para dar aromas intensos. Ideal para ese tipo de cervezas. También hay recipientes y vasos especiales como el famoso cuerno. Su historia data de la era vikinga. Suele usarse para beber cualquier líquido, incluyendo hidromiel. Usado desde la edad de hierro hasta la actualidad. Hay una historia mitológica donde Thor bebe agua de un cuerno. Y es muy, muy famoso. También está el famoso vaso Copa Teso. Fue diseñado para mantener la espuma. Su forma de cardo es símbolo de Escocia y con semejanzas similares a la Copa Tulipa. La Copa Pocal es un vaso entre Pilsner y Shaker para cervezas alemanas y checas de estilo Bok. Copa Tecu, creado por la cervecería Levaladi. Creado para cervezas florales y de alta gradación o cervezas Lampic. Copa Quack, parecida a una probeta de laboratorio. Sujeta por una base de madera específicamente para cervezas Quack. La famosa Yarda, que apareció en el siglo XVII en el Reino Unido. Usada comúnmente en bares para cervezas Lager y Macros. Como pudieron ver, hay una gran variedad de vasos y copas. Todos y todas con diseños distintos y algunos hechos a la medida. Todos diseñados para que tengas una buena experiencia al beber cada cerveza y cada estilo. No importa que tengas tan solo un vaso shaker para comenzar o toda una colección de vasos y copas. Lo importante es usarlos. Recuerden que las botellas y las latas de cerveza solo son medios de transporte. Y al usarlos, van a ver la cerveza desde otro punto de vista. Ok, eso fue Viblogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!